déjame de mí con lo que quieres pero a mí, déjame es que estás pensando lo que podrás ¡Ay! Que lo que querés te haga trata de ser porque tú figura que has Y cuando llegue el fin que deberías ser ir a te juro que requieres En ese vino rey, por haber conseguido lo que amara, por encontrarlo en el lugar, y por tener que ser hasta el final, abre tu brazo fuerte toda la vida, no deje un mar a la venida, desde que no nada se caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres, y de la vida es el presente, y un marco no lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que quieres, y de la vida es el presente, y un marco no lo conseguirás. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo yo! ¡Bravo yo! ¡Bravo yo y la carga!